Profesor, ¿estaba en sus planes este resultado final? Bueno, como yo siempre digo, yo a los equipos los miro de igual a igual. En el campo puede pasar cualquier cosa. Sí, 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 estuve en mi plan de hacer el empate. ¿Qué le faltó al equipo para llevarse los puntos? Un poco más de entrega, me parece. El rival no hay que desmerecerle, también fue igual, 11-11. Bueno, hasta el último podríamos decir que los dos terminaron, pues... Parejos, parejos. El partido estuvo parejo y el resultado iba a ser para cualquiera. Y los partidos son así. Sí, ¿se está sintiendo de repente ya, conforme avance el campeonato, en el rendimiento de su equipo? No, yo lo veo que mi equipo está bien. Físicamente estamos bien, tácticamente estamos haciendo los movimientos correctos. Estoy en un buen camino, no siempre se va a ganar, siempre va a haber el momento en que tenemos que empatar y en algún momento vamos a tardar. El fútbol tiene eso. Claro, y eso seguramente también están preparados sus jugadores para estos resultados. Lógico que sí, así estamos. Estamos mentalizados totalmente en el campeonato. Estamos todavía, me parece, en la punta, no tenemos problema. Claro, faltan tres fechas para que termine esa primera parte. ¿Y seguramente ustedes con este empate no les va a desmoralizar para quedar entre los cuatro primeros? De hecho que no, de hecho que no. Al contrario, esto me va a hacer crecer más. Al contrario, a los chicos les va a motivar porque sabemos de que no vamos a tener ese tipo de rivales que se van a cerrar, nos van a golpear y bueno, y hay que jugar con todo, como ellos lo están jugando. Bueno, los reclamos que hubo en la cancha es típico de un partido de esta, de la Fuerza, ¿no? Sí, 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 sí. El partido estaba bien peleado, han golpeado a ambos lados, se juega de esa manera. El fútbol es de roce constante y todo está bien, todo está ok. Bueno, un resultado de repente que ya ustedes dejan la punta, que lo venían teniendo por buenas fechas, porque ganó el Real JL, ¿no? Bueno, sí, momentáneamente, pero estamos dentro del grupo de los cuatro y eso no me preocupa. Claro, apuntar a la liguía y ahí es otra cosa. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo terminó el equipo? ¿Lesionados, de repente golpeados? Sí, tengo ahí dos que están golpeados y uno que, bueno, tuve que hacer un cambio por emergencia, que viene ya golpeado de algunas fechas. ¿El físico cómo lo está viendo? ¿Sí está...? Sí, 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 está bien. Yo me creo que... ¿Corrieron? ...estoy siendo correcto, hemos corrido bastante y no tengo problemas con el empate. Estoy correcto, estoy en el camino. Gracias, por ser muy amable.